¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video con mucha actitud, con muy buena vibra. Hoy dominguito, hoy dominguito de nuevo video o miércoles de nuevo video, no sé cuándo voy a editar este video. Pero, como ustedes ya saben, nosotros tenemos un curso digital en el cual pues ahorita hubo preventas y la gente estuvo comprando ahí unos cursos digitales. La verdad es que muchas gracias a todos ustedes porque esto está saliendo muy bien. Entonces para el video de hoy se me ocurría que por qué no llamarlos porque aparte me dejaron todos sus datos, me dejaron su teléfono, sus WhatsApp. Ya sé en dónde viven de hecho. Obviamente no voy a decir nada, no se lo voy a enseñar a nadie. Pero pues ustedes al ser seguidores, ustedes al querer más, pues se me ocurrió por qué no llamarles y contestarles algunas dudas que tuvieran en el teléfono. Así que bienvenidos a esto que se llama llamándole a astronautas emprendedores con otro teléfono, con otro chip que compré nada más para hacer las llamadas, para que no piensen que es mi número. Y si ustedes no han comprado, no han adquirido este curso digital el día de hoy, tenemos una oferta especial por venir a este video. Ustedes ponen este código y posiblemente puedan tener un descuento extra. Entonces vamos eligiendo a las personas. Tengo dos micrófonos, uno para mí y otro para la persona que nos va a preguntar. Vamos a ver cómo reaccionan. Y aprovecho para decirles mientras busco el contacto, que este curso digital les ayuda a vender en redes sociales y va mucho de la mano con lo que es su marca personal, va mucho de la mano con crear confianza en redes sociales. Porque al final de cuentas en redes sociales luego dicen de que, ay, es que será para mí ese producto o ese servicio, será o no será, no lo sé. Pero como tú confías en el güey que estás viendo en el video y este compadre te ha ayudado a muchas cosas, a ojos cerrados puedes decir, claro que seguramente es un muy buen producto. Entonces vámonos con la primera llamada del curso digital de cómo superar al COVID con ventas. Ay, coronavirus amigos, COVID. Muy bien, vamos a ingresar su número de teléfono. Mucho, mucho más tarde. Número marcado no está disponible. Híjole, el primero fue Dylan Castro. Fue alguien que compró el curso desde Estados Unidos. Ni pedo, vamos a llamar al que sigue. Dylan se la pellizcó. Muy bien, vamos a hacer una llamada hasta Guanajuato al buen Pedro de Jesús. Primero vamos a hacer una broma, a ver qué dice. Mucho, mucho más tarde. Tu llamada está siendo transferida. Y se cobrará al terminar los tonos siguientes. La siguiente llamada es hasta San Luis Potosí. Le vamos a llamar a Edgar Alejandro Cázares Espinosa. Mucho, mucho, mucho más tarde. Mucho, 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 mucho más tarde. Mucho, 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 mucho más tarde. Mucho, 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 mucho más tarde. Debo. ¿Cómo es posible que no me quieran? Siento que no están contestando por la alada Porque ven un número bien raro Hola, se apagó la luz El fin del mundo está cerca, amigos Fail, una vez más, fail Esto no está funcionando Tenemos a alguien en la línea, sí señor Con Brandon Bueno Primo, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Oye, Brandon, ¿cómo va el COVID? Allá en Chihuahutla Me colgó a la verga ¿Qué onda, Brandon? Habla Julio Yero ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Estamos aquí grabando un video Estamos llamando a las personas que compraron el nuevo curso digital Para resolverles una duda en 30 segundos Así que arráncate con tu duda de emprendimiento Te vamos a ayudar Creo que me hace falta más interaccionar con la gente Ok, ¿de qué es tu emprendimiento? Tengo una página Me dijo, bueno, compra y venta de ropa Ok Entonces lo que hago, pues Como yo trabajo en unos locales de ropa Pues nada más lo que hago es lo revendo En Mercado Libre Y tengo una página en Facebook Ok Ahí un punto importante de lo que estamos platicando Es de que el tema con Mercado Libre Y con vender, por ejemplo, en Amazon Es de que, por ejemplo Cuando un cliente mete sus datos Y te realiza la compra ¿Quién se queda con esos datos? Se los queda Amazon y Mercado Libre Para posteriormente ellos venderles alguna otra cosa ¿Estamos de acuerdo? Ok A diferencia que si, por ejemplo, tú Te abrieras un sitio e-commerce con Shopify Wey, Shopify te da literalmente todo O sea, yo aquí tengo tus datos Porque, pues, tú lo registraste Eso también lo tendría Mercado Libre Pero algo que a lo que tú no tienes acceso Si lo haces por tu cuenta O si lo haces con Mercado Libre Y estas plataformas Es de que yo tengo acceso A las personas Que se metieron a mi página Y no compraron O sea, que agregaron algo al carrito Pero no completaron su compra ¿Qué quiere decir esto? Que por algo les faltó ahí Que ya no lo completaron Entonces yo les puedo mandar un mensaje Directamente a ellos Que esto se llama retargeting Para que ellos me compren Esto es algo que no puedes hacer Con Mercado Libre Si tus playeras se están vendiendo bien Por ejemplo, ¿no? Lo que hace Mercado Libre Es de que manda publicidad a Facebook Ads Pero de toda la ropa No solo de la tuya Entonces si tú estás vendiendo bien Y tú estás llevando el tráfico A Mercado Libre Gracias a ti También los demás van a vender Entonces posiblemente Por el tráfico que tú estás llevando Los demás también Se están viendo beneficiados No quiere decir que esto esté mal Pero lo ideal es de que cierres La mayor cantidad de leads Porque tú eres el que está haciendo El marketing Te cuidas, mi orandón Que estés bien Vale, hermano Cuídate Aquí en la parte de atrás Están saliendo todos mis videos De no sé qué video está saliendo Pero para que los puedan ir a ver ¿Qué onda? ¿Poncho Herrera? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ponchito? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien Aquí estamos Dije qué tal si llama Pero no pensé que llamara Oye Me adivinaste la voz muy rápido Yo te iba a hacer una broma No, pues luego ya ubico tu voz Veo todas tus historias Todo Ya estoy muy bien ubicado Qué chingón, güey Pues mi Alfonso Estamos resolviendo dudas Dudas de 30 segundos Una duda que tengas de emprendimiento Te la vamos a resolver Porque esto es para un nuevo video Y te estamos llevando Porque pues tú Fuiste de los primeros En comprar el curso digital De hecho lo compraste En la primera preventa Así que Arráncate con tu pregunta De emprendimiento Y manda un saludo A todos los que te están viendo Y escuchando Bien, entonces Tu curso Por ejemplo Hacer un curso Pues los mando A Shopify Y de ahí Cómo Cómo haces la vista Cómo ellos me pueden Comprar Con Stripe O qué Cómo proceso el pago Ajá Cómo es el proceso el pago Uy Esa pregunta está bien buena Te voy a decir algo Y para la gente que está allá afuera También Cuando tú creas un sitio e-commerce Por ejemplo En este caso en Shopify En algunos países Tiene algo que se llama Shopify Pay Que es como la forma más sencilla De que te paguen Pero Pues como México Hashtag todo llega tarde Tenemos que Buscar otras formas Ahí en Shopify Hay una parte donde te dice Pasarelas de pago Yo la hice Y todos los pagos Me llegan a través de Conecta Es una aplicación Que está súper sencilla De configurar Se llama Conecta con K Pero bueno Lo que hace Shopify Es de que sí procesa el pago Pero es con una aplicación De terceros Ahora te explico los pasos Porque yo le sufrí bien cabrón Con todo esto Porque casi no había tutoriales Únicamente creas Una cuenta en Conecta Metes todos tus datos Los que te pidan Etcétera Y necesitas dos claves Las claves Te las da el mismo sitio Que se llama Conecta Una se llama Pública Y una se llama Privada Tú te vas a Shopify Y en Shopify En la parte de aplicaciones Le dices Agregar Una nueva aplicación Que se llama Conecta antifraude La descargas La instalas Y ahí te dice Inserta aquí Tu llave pública La copias y la pegas Y luego en tus pasarelas De pago Le dices Quiero conectarme con Conecta Y ahí te va a pedir La llave pública Se la pones Y listo Tú ya puedes estar Recibiendo pagos con eso Por cada pago que te hacen Ellos te cobran La comisión del 2% Hecho Pues mi estimado Eso es todo Nos vemos en el curso digital Ya estoy listo Saludos a todos Gracias Eso perro Saludos Te cuidas Bye Ariana ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Sí claro ¿Con quién hablo? ¿Quién habla? Habla Julio Hiero Julio Hiero ¡Qué emoción! Te quería hacer una broma Pero no me animé Y bueno Te estamos llamando Porque aquí Tú fuiste una De hecho Fuiste una de las primeras Que compró El curso digital En la preventa Entonces Lo que estamos haciendo En este video Es contestar Una de tus De tus dudas Así de emprendimiento Que me quieras arrojar ahorita Es únicamente una pregunta Así que aviéntala Tengo dos proyectos Y bueno Por el que quiero Aprender un poquito más Es por un Como pues Un venta de algo ¿No? Ya te había contado Que es venta de huevo Y queremos llegar Llegar a mucha gente ¿No? A bueno Sobre todo A las zonas aledañas Y demás Para que pues Conozcan sobre todo El tipo de producción Entonces Lo que quiero Es con este curso Bueno Aprender Obviamente Pues como Como llevar más bien Las redes sociales Por ejemplo Yo veo tu contenido A mi me gusta mucho Yo llegué a verte Y me gustó mucho Como narrabas Y demás Y me gustaría con esto Obviamente pues Como generar Esta atracción Con la gente Si te puedo dar Algún tip de redes sociales Es de que los analytics Pues cada red social Va cambiando ¿No? Por ejemplo El público de YouTube Es bien diferente Al de Instagram En tu caso Como quieres Tu negocio ¿De qué es? ¿Business Tu business O va directo al consumidor? Va directo al consumidor Y más o menos Como ¿Quién es tu target? Pues supongo que las mamás Las señoras Las que alimentan a sus hijos Porque esto es huevo orgánico Huevo orgánico Ok Entonces La red social Que yo te diría Donde hay más señoras Es totalmente Facebook Lo que yo te recomendaría Sería que Que aprendieras muy bien Lo que es Facebook Ads Porque Facebook Ads A lo que te ayuda Es de que Con esto Tú le puedes meter Por ejemplo Lana A tus anuncios Y te ayuda A que llegue a más personas Ahora es bien importante Que veas los analytics Porque por ejemplo Con 200 pesos Tú puedes saber Cuál anuncio Es el mejor para ti Y el que más funcione Es al que le metes más lana Si la gente Te tiene confianza En todo lo que les platicas Y sobre todo Los tips que tú les das Le están resolviendo un problema Sin duda alguna Ten por hecho Que el llevar tráfico A tu sitio que estás vendiendo Va a ser muchísimo más sencillo Pues sí Es como resolver estas dudas Pero también darle utilidad ¿No? Es lo que entiendo Y sobre todo Métele ahí tu marca personal Un chingo Eso la verdad Es de que te abre las puertas Bien cabrón En el mundo digital Mi Ariana Ok Pues muchas gracias Julio A ver A ver Échate A ver si eres locutora Échate algo que sueles decir En radio con voz Acá de locutora Ah bueno Es muy simple Hola ¿Cómo están todos? Saludos a toda la gente De Tulancingo Hidalgo Les habla Ariana Massín Desde Pachuca Y bueno Pues estamos En cuarentena Pero pues esto Nos da mucha oportunidad A conocer gente Como Julio Llero Que le mandamos Un saludo Hasta donde Está emprendiendo Y a toda su comunidad De astronautas Así que A él le dedicamos Una canción La canción es Happy Y espero que les guste Ya son exactamente Las 7.45 No le cambien A su madre Bien Órale Qué chingón Esto Bueno Pues bien Mariana Muchas gracias Por este comercial Y nos vemos en el curso Que tengas buen día Gracias por llamar No A ti por contestar Bye Esta Esta persona Es de media En un momento La riquísima dueña Inteligente Super sexy Elegante Y buenísima onda Dueña de ese celular Te contestará la llamada En su super celular De última Ultra generación Por favor No te desesperes Y ahorita Te responde What Oigan Paloma Ya te quemamos Aquí en el canal Que tienes ese Ese tono La verdad Pues la paloma De la pellizcada Te quería llamar De que es una llamada A tu celular Te quería Ayudar En tu emprendimiento Te quería ayudar A que la rompieras Realmente Que en media Aparte de media Que fueras A otros lados del mundo A romper En Egipto En París Que si hagas un buen De cosas bien chingonas Que te aventaras Unos kibis Ahí en la torre Eiffel No importa el coronavirus Ahorita Debería estar siempre Allá Pero no me contestas Entonces Eso está muy cabrón ¿Cómo es posible Más? Que nuestro límite No es aquí abajo Nuestro límite Está ahí arriba Y ahí arriba Somos infinitos Yo soy Julio Llero Este es un video mío Que vayan a ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!